No hay doctor que me retenga, no hay dolor que me detenga No hay planeta que me eclipse o de tu lado me desvíe Del clamor que no dependo, del halago me desprendo No hay error que me resigne, ni un porqué que me empecine No hay rencor que me de frío, no hay amor como este mío Tus acciones te definen, el destino es quien camine No hay temblor que me delate, no hay distancia que esté lejos Desde lejos nos tenemos en el fuego, desde lejos nos tenemos en los mares Desde lejos yo te siento amor, desde lejos nos tenemos en los huesos Desde lejos nuestros cuerpos se hacen aire, desde lejos yo te puedo amar Desde lejos nuestro amor será leyenda Oh, desde lejos hablarán, de este amor que es de leyenda van a hablar No hay honor en esta guerra, ninguna, ni fervor que la merezca No hay un fin que me de brío, no hay bufón que me divierta Si eres fe yo me convierto, tu existencia me da aliento No, te lo digo convencido, no hay amor como este mío Y eso siento más o menos, y por eso mismo muero Oh, dime si no merecemos dar la vida en intentar Tan, porque querían truce y hermanas curtain Y quiere amarte desde lejos Quiero hacerlo hasta el final No, final... 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 Desde lejos nos tenemos en los huesos, desde lejos nuestros cuerpos se hacen aire Desde lejos yo te puedo hablar, desde lejos nuestra voz será leyenda Desde lejos hablarán de este amor que es de leyenda Y tú te vas, y tú te vas Y tú te vas, y tú te vas Y tú te vas, y tú te vas Gracias en aire, gracias en aire Gracias en aire